1 Samuel capítulo 16 que le habla a su hermano Miguel Peralta somos de Jaina estamos con la jefa, la madre esposa bajo control aleluya Dios es bueno 1 Samuel capítulo 16 aleluya si te adora estoy metiendo un señal de que casi vamos a comenzar aleluya el pianista y que me caiga atrás como pueda dice así en nombre de Dios Padre y el Espíritu Santo dijo yo va a Samuel hasta cuando llegarás por Saúl habiéndolo yo desechado para que no reinase sobre Israel llena tu cuerno de aceite y vede te enviaré a Isaías de Belén porque entre sus hijos me he provisto de rey paz de esa mano diga gracias a Dios gracias a Dios gracias a Jesús aleluya siéntese amado estoy metido tenso hoy aleluya estoy metido un poco tenso gracias a Dios gracias a Dios porque yo sé que ustedes nacen así amén bendecimos la vida en nombre de Jesús que hizo posible que estemos aquí amén gloria a Dios vájalo un poquito ya un poquito ya gloria a Dios aleluya denle un codazo a alguien no me le duro pero denle un codazo dígale hay un hundido en casa y yo no lo sabía hay un hundido en casa y yo no lo sabía quiero administrar un breve segundo bajo este tema así como el Espíritu Santo me ayude hay un hundido en casa y yo no lo sabía quiero comenzar citando lo siguiente de que Dios es un Dios fiel amén de que su misericordia sobrepasa nuestros entendimientos amén hay momentos que viviremos adversidades pasaremos momentos caóticos y pensaremos que Dios no está con nosotros porque la marea o la tempestad ha deseado más de lo acostumbrado pero aprendí algo en la Sagrada Escritura es cuando a Sabra, a Versapia y a Bernego le aumentaron el orto siete veces más de los acostumbrados fue que apareció el cuarto personaje es decir que a Dios le encanta aparecerse en los momentos más caóticos de tu vida en los momentos que tú crees que no hay salida en los momentos que tú crees que no hay solución ahí Dios trae el socorro más grande a tu vida y a tu ministerio y a tu familia si no, pregúntale a Agar el momento que ella pensaba que se iba a morir dice que estiró el niño a un tiro de alto y ya, ya digo, aquí todo se acabó pero en ese momento que Agar pensó que todo se había acabado para ella la Biblia enseña que de repente apareció una fuente de agua y la sostuvo en medio del desierto quiere decir que en los momentos más adversos puede ser que aparezca una fuente de parte de Dios para saciar tu sed y la necesidad espiritual que tú estás viviendo quiere decir que Dios siempre ha sido un Dios fiel Dios es tan fiel que Dios utiliza los desiertos para manifestar la mayor gloria sobre tu vida Dios es tan fiel, alabado sea el Señor que cuando una mujer había malgastado todo en cuanto podía para recibir su salud apareció Dios y paró el flujo que tenía 12 años atormentando Dios es tan fiel que hay un hombre que tiene 38 largos años esperando recibir un milagro porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y cuando llegó Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda quiere decir que la fidelidad de Dios va más allá de nuestro pensamiento lo que no entendemos como Dios opera o como Dios se manifiesta somos nosotros porque nosotros queremos manifestar la voluntad de Dios a nuestra conveniencia nosotros queremos que Dios se manifieste a nuestra vida el día que queramos que Dios que yo le sirvo no se manifiesta así porque Dios tiene un tiempo y una ocasión debajo del sol para manifestar su gloria por eso a mí me enseña como muy poderoso que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan y le logran a bien pero no a todo el personal que dice a aquellos que conforme a su propósito son predestinados la palabra propósito es escogido asignado para algo Dios tiene compromiso por la persona que tiene compromiso con Él todo aquel que quiera ver la manifestación de Dios tendrá que ir a buscar esa manifestación por ejemplo el libro de Mateo 7 dice que el que pide se le da al que toca se le va a abrir el que llama se le va a responder si tú no has recibido nada de Dios es porque tú no has buscado nada acerca de Él porque Dios nos unió sin gratis todo el que vaya a Él va a recibir de Él si usted no ha recibido respuesta porque usted no ha llamado si usted no se le ha abierto la puerta porque usted no ha tocado que hermano tenemos una generación a la gana una generación que quiere que le traiga la gloria para ello moverse en ella pero Dios va a despertar una generación que tenga pasión por Él una generación que vuelva al altar y se enamore del Señor que hermano la iglesia ha perdido los tiempos atrás donde la iglesia iba al altar a buscar respuesta de Dios si no pregúntale a la mujer que vamos a hablar hoy de ella Ana Ana de mi apellida incurriendo la tía tras tía dice de día y de noche dice los estudiosos se aparecía Ana pastor en su habitación llorando no salía de ahí porque se sentía concojada porque una mujer conocida como venina se dio la tarea de hacer una vida imposible tan solo porque eran del mismo hombre ya que la ley antigua lo permitía ya que estábamos bajo ley y bajo gracia día tras día y llorando a esta mujer a tal punto que esta mujer no comía ni veía pero dice la palabra del Señor que ella mantenía conectada de la etapa Ana nunca se desconectó de la etapa Ana estaba conectada aunque permanece así a la guerra hermano ninguna guerra puede despegarte del altar de Dios tenemos una generación hermano que las batallas las dificultades las adversidades nos están desconectando del altar estamos enfocados en lo que comerán mañana que en lo que Dios puede traer para ellos la palabra enseña hablando mismo Jesús dice mi padre puede sustentar los dedes si sustenta las aves de los cielos que más puede hacer con ustedes que hermano Ana estaba conectada de la etapa penina venía pero Ana no dejaba la comunicación con Dios venía penina todos los días pero Ana no dejaba su comunión con Dios y eso que ella no recibía respuesta pero estaba en la etapa porque en la etapa solamente no se va a buscar respuesta oh alguien está aquí todavía en la etapa se va a rendirse ante Dios a darle tu humanidad a tu existencia para que la hagan el diablo fuerte si usted adora yo pedico hoy aunque Pelina estaba inmune ya decía no tengo que estar conectada a él Pelina solamente quería desconectar a Ana de la fuente inagotable si Pelina lograba desconectar a Ana de la fuente Ana nunca iba a recibir un milagro mira hay gente que los problemas las dificultades lo están desconectando de la fuente mira si el diablo te retornete la fuente no va a saber gloria mamita esa es la buscada la santa aleluya 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 el diablo Pelina quería desconectar a Ana de la fuente pero Ana se mantuvo en la fuente buscando la respuesta de la fuente aleluya la única o el único lugar que traerá la respuesta donde está tu problema es estar conectado en la fuente hermano esto no se lo puede predicar de una buena oradora eso es nuevo es estar conectado con Dios Jesús dijo yo soy la vida ustedes son los papás no este permanece en mi yo permanezco en el este llevará fruto porque separado de mi nada se puede hacer si quieres tener éxito tienes que estar conectado a la fuente gloria a Dios es la fuente que traerá todo lo que tú necesitas todas las promisiones que sacerían tu vida espiritual están en la fuente pero habrá una mujer y un hombre que tenga la actitud que tú no hay no era un solo día era día tras día la mujer tenía esa tarea y usted lo critica no ya se quiere ir para otra iglesia de usted levanta una calumnia y usted le va a un mochiche con una calumnia pero ahora era todo los días iglesia Dios que explica el carácter de un hombre que se aprieten los pantalones que cuando venga la prueba diga mi redactor vive y aún del pueblo me levantará por favor amores gracias Rey no una generación grandita dice la palabra del Señor que los que esperan en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre y somos un arco plantado junto a corrientes de agua el malo Dios nunca le dijo a usted que lo plantó en un lugar donde usted se va a leír ni que todo iba a estar bien yo lo plantó junto a tu corriente de agua en medio de la prueba te plantó Dios pero Él dice que si tú confías en Él dará tu fruto a su tiempo y tus hojas no caerán saba saba alguien me diga Dios sin tu poder yo vine a predicarle a paso pero me siento agradecido con el Espíritu saba joven hay un misterio que Dios va a respetar aquí hoy canta vas en el caído desconectar a alguien de la fuente era desconectar en el propósito de Dios en el amor yo aprendí algo muy fuerte y lo prediqué estos días en Montemplar Satanás no quiere descargar aleluya yo aprendí que bajó el tema descargado dentro de casa Satanás te quiere desconectar hay gente que no se ha puesto el pantalón pero actúa con la actitud de que lo tienen puesto si me fueron dos o tres por favor porque Satanás quiere desconectar y ha logrado descargar a dos o tres de la fuente gente que oraba ya no oraba gente que ayudaba ya no ayudaba gente que hacía silicio ya no hace y el día que tú le hablas de orar desde el cielo usted va como rápido ahí yo pasé por el cielo y dale al paso ella está aquí todavía te quieren desconectar y no lo sabes ese que ama lloraba no jodía pero estaba conectado miren aquí se vale que usted llore porque aquí nadie fuerte aquí se vale que usted se queque aquí lo que no se vale que se desconecte que no usted se puede agastrar en el piso usted puede gatear si quiere pero no se desconecte la fuente porque si te desconecta se rompe el propósito y si se rompe el propósito tu asignación se detiene y si tu asignación se detiene tu familia cae en ruina gloria a Dios gloria a Dios dice que su esposo se la acercó el cano todos saben que conforme a la ley del evítico una mujer que no podía dar hijo en la condición que estaba es una mujer maldita poca palabra Ana estaba maldita por eso ella se atribulaba tanto y Medina tenía toda la autoridad de injuriarla porque estaba bajo maldición según la ley del evítico el esposo parece que se sentó con ella en la cámara y dijo bueno esposa mía tú eres mejor para mí que des hijos escuche esto pero ya conmigo Ana no se conformó con una buena expresión Ana no se conformó con una palabra linda que hermano Ana siguió conectada como siempre oiga lo que le dice el hombre una mujer que estaba bajo maldición y dice tú eres mejor que dijo era para que esa mujer diga yo no voy una mamá mi esposo me ama como quiera pelina no le dé me quede como quiera cuantos hermanos que saben que no son la bola de antes hermana cantaste bien con gloria a Dios usted sabe que usted no está ayudando como antes gloria gloria a Dios valón predicó como un señor usted sabe que no está leyendo la biblia como antes que una linda palabra no te quita el enfoque de estar alguien me diga al señor por favor me parece que Ana dijo está bonito mi amado me gustó tu palabra pero vaya algo en el estado oh my god yo necesito que eso se me manifieste a mi quizás yo canté bonito hoy pero yo quiero más desde que te pegue alta yo prediqué bien hoy pero necesito más pero tenemos una generación hermano que los el odio lo mantienen distanciado de la presencia las buenas expresiones de los mantienen distanciados de que él es Dios y son buenas las buenas ustedes me digan ministro Dios lo usó pero que yo ore más oye a Dios diga yo la sienta digo que Dios me usó hoy ore una hora voy a orar dos oye a Dios dice que él le daba una parte escogida porque le amaba según la ley a Ana no le tocaba ni cinco pesos porque no tenía hijo y los hijos eran herencia y por encima de eso estaba bajo maldición porque tenía la matriz estaba estéril dice que él le sacaba una parte escogida ¿por qué le sacaba una parte escogida? es para sanar el dolor de la vida que Ana estaba viviendo pero a un daño una parte escogida Ana no dejó la edad que el malo se lo lucro los beneficios la vida no te quiten de la edad a Ana le llegaba a normal su remesa y usted me disculpa Dios me apoyó yo leí por esto Ana le llegaba bien su remesa pero Ana nunca dejó la edad que más hay personas que Dios cuando le cambia la vida económicamente suelta la edad Dios va a un trabajo que te va a morar y que te llegue el trabajo ni hora ni llegar el culto alaba si puede que están aquí que están aquí eso es para acá que oiga que el día que Dios la posiciona el día que Dios le da bendita esa ahora está conchando que el día que Dios le da bendito negocio ese ya me lo puede cerrar porque a las 7 te viene la trentela se ha acomodado el lobo se ha como esta iglesia un poco de grado que no esta iglesia se ha acomodado yo tengo tres trabajos y voy a mi iglesia me prendo yo sé de lo que le estoy hablando una buena remesa para la mujer que estaba en el altar oye Dios si me desconecto lo bien gloria a Dios dice que cuando subieron así locos como era de costumbre el caballo dice que bajó embarazada wow usted vio lo que es satanás quería detener algo ungido que estaba en su diente cuando hay un ungido en casa satanás le hará la guerra es un guido hermanos si usted no sabe saber si Dios lo marcó si el diablo le hace la guerra porque usted tiene más cambio en el par de diablo y cuando nace Samuel es dedicado a Dios una mujer pasó todos sus años sufriendo sin tener hijo y el día que Dios se lo da se lo entrega a Dios desde su juguito yo tengo un nene y va a doler de hacerlo a Dios dejaron un lugar e irme Ana lo hizo sabe porque Ana lo hizo porque vivió su vida conectado con el altar la gente que está conectado con el altar sabe cuál es el propósito de Dios para su vida que hermanos hay personas que aún no saben cuál es el propósito de Dios para ellos porque estamos esperando que un bendito profeta de señales que van a ser profetas que van a ser evangelistas no saben amar tu maletá que el día que no le ponga la bendita más en el gusto siente que el día ese gusto no sería bueno que el día que nos mueve la bendita cabeza para acá y para acá y tres rato saca la azúcar no entienden que digan lo déjale falta con el chaco para el pan des des dedicado a dios ¿Qué Dios quiere que tú le entregues que tú no lo has hecho? ¿Qué Dios quiere que tú le entregues que tú no lo has hecho? ¿Será para avance que ya no adoras un guante? ¿Será que ya no sacas un momento para él? Porque está tan afanado y tan afanado Pero de repente nació el niño Creció Y Dios comenzó a tratar tan fuerte con él Que fue general Capitán Y profeta Y nunca se encontró pecado en él ¡Guau, guau, guau, guau! Eso lo voy a repetir Capitán, general Y nunca se encontró pecado en él ¿Sabe por qué? Porque todo lo que sale del altar sale purificado ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Que me pusieron en serio ¡Guau, guau, guau! ¿A qué cosa salió corriendo? ¡Guau, guau, guau! Miren, ¿cuál tiene una ley? Hay que hacerle dos puertas a la iglesia Una cerca de púlpito ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué dijo ahí? Dice que Dios tiene una comunicación fuerte con este hombre Y como esa tribuna de Israel El pueblo estaba pidiendo un rey Dios levanta a Saúl y Saúl y Samuel eran buenos amigos eran unos amigos inseparables los estudiosos lo determinan y la palabra lo muestra a tal punto que cuando Saúl les obedece a la voz de Dios y no mata a María y a todos a María y la vaca dice que Dios lo quita de reinado todos los que no obedece a lo que Dios le dice Dios lo quita Santo, gloria a Dios y usted escucha a personas que dicen Dios no me va a quitar el ministerio todo el que no obedece a lo que Dios está en una, Dios lo quita hermanos usted sabe cuanta gente quiere adorar como tú adoras y usted dice de fruta fina que a usted hay que rogarle si a usted hay que rogarle nos vamos a quitar a ti y vamos a colocarle a usted que quiere adorar gloria a Dios gracias Padre gracias Rey gloria a Dios lo pusieron en serio ando gloria a Dios y Dios quita a Saúl cuando Dios quita a Saúl Samuel ve que Dios cae esa manifestación dice que comienza a llorar hasta el punto que comienza a llorar que Dios tiene que intervenir dice hijo hasta cuando vas a llorar parece que pasó un buen tiempo llorando mire hermano hay gente que usted no puede llorar por ellos que ni el mismo hijo le tiene pena estamos aquí todavía y usted no puede tener más amor que Dios porque hay personas que son residentes en una cosa que usted lo aconseja lo aconseja se me pusieron en serio parece que hay dos o tres de ellos aquí y dice hasta cuando vas a llorar si ya yo lo deseché vete acá si se ha ido en el porque uno de sus hijos me prometió rey yo ni siquiera le dice de cual dice de uno de ellos y él dice como vendré y me presentaré porque era un hombre violento hermano y los reyes sabían que si él aparecía era porque había guerra le dijo ven que va a ofrecer sacrificio y me va a llevar y toma una becerra de la vaca y vente con ella cuando el tío le preguntaron pacífica tu venida y él le dijo le dieron a ofrecer sacrificio vengo a llevar prepararon todo para el sacrificio le dijo Isaías traiga a todos tus hijos que hermanos Isaías trajo a siete se me olvidó que era ocho los bravos se veían bonitos me parecen un braquito como yo pasa hambre gloria a Dios era fuerte y doloroso tenía estímil hermano lo trajo a ellos y dejó a vivir botado porque la vida era bonito no la máquina la vida gloria a Dios era bonito no fuerte lo dejó botado fue una fiesta preparada la vaca y la mataron dice que comenzaron a pasarlo vamos a echarle a la sed no esto no es no esto tampoco me imagino que se ha comienzo a sudar y dijo que ellos van a echarle y no vengan fíjate no esto no es pasaron los siete y me dijo ninguno son yo lo desecho esta palabra nadie la analizaba pero cuando la leí de Jehová dice Dios yo lo desecho cuando tú desechas algo porque es inservible ellos todavía no estaban en funcionamiento y ya para Dios eres inservible ay él se me puso serio gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios todavía no estaba en el cargo y Dios no traje y usted me dio entre hermanos que porque no le ponen como presidenta de Abba se pone guapo gloria a Dios pues usted no califica como presidenta de Abba usted lo que califica como músico alguien está aquí todavía ellos lo habían pasado y Dios lo descalificó se han más asustado porque Dios le habló cuando tú le profetizabas es que Dios te habló no como esto con mi arroz que anda por ahí profetizando que viene que viene y usted se va a su casa se vaya viene al punto otro día y no yo no y usted esperando que el viento de Dios está maquita a mí ella pero es ahí una pregunta entre los hombres son esos siete los tuyos porque tú no sos ninguno y Dios me dijo que aquí en tu casa que está ah sí sí espérate niño cada vez que es menor está con las ovejas oiga el ungido el hombre que Dios marcó hermano los ungidos no tienen los mejores puestos en la iglesia oiga Dios oiga Dios tú sabes que hombre yo conozco un ungido no porque hable lengua hermano oiga Dios dice que la tierra estaba con quien fue la sorpresa pero los ungidos no abandonan su asignación así yo conozco un ungido que siempre está en el lugar que Dios lo puso usted ve gente que hoy cantan todos ustedes cantan alabanza después predican no saben lo que son y que saltan buscando su ministerio hermano el ungido sabe para que Dios lo llamó usted me disculpe yo vi todas las personas que le dan una oportunidad leer la Biblia y leyendo la Biblia cae la unción porque cuando tú conoces tu asignación la unción te persigue cuando tú conoces para qué cuál es tu propósito en la tierra hermano si Dios te llamó como adoradora el día que te pares adorar la unción entrará a la casa y la gente será quebrantada por unción Dios se me disculpe hermano hay días que hay un adoro pero me cae la unción de adoración y yo comienzo a llorar y ella lo sabe mucha gente lo sabe y ese día no se predica en ese lugar Dios comienza a tocar la gente porque cuando tú conoces cuál es tu asignación yo quizás no cante como dice yo pero yo sé quién fue el que me llamó que hermano si me dio este cantador el adorador porque canta bonito y un adorador en la Biblia es aquel que escribe cárticos nuevos todos los días un adorador no se pega con la canción del momento porque hay hermano que usted no le puede dar dos alabanzas porque fácilmente le cantan la misma te me fueron todos los tres cuatro alabanza y los cuatro alabanza eso está por ahí porque yo estoy si usted no me lo cree la misma alabanza hermano y yo ¿dónde se fue el Espíritu de Dios que no le dio otra? gloria a Dios gloria a Dios se me pusieron en serio ¿no saben cuál es su asignación? sobre todos tus hijos estos dos todavía quedan menos ¿dónde está? está con las ovejas yo vine a empujar a alguien que se mantenga en su asignación deja que otros corran pero tú mantente en el lugar que Dios te puso porque si te mantienes ahí gloria a Dios no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga gloria gloria a Dios no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga gloria que hermano cuando tú conoces tu asignación tú haces falta en los cultos ahí se me fue el dos con tres gloria 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 la gente de que altanera espera yo que estuviera predicando que hubiera probado me he ido a la vez gloria a la vez gloria 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 la gente cree que hay mensaje poderoso no hay mensaje poderoso usted está dejado hay mensajes con el poniente a la ocasión gloria 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 si usted lleva un mensaje fuera de la ocasión usted va a hablar y hablar y hablar gracias es direccionado para la ocasión se la pusieron 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 gracias gracias usted me conoce voy a ver el cable malenco y tiene más pata que yo la primera vez que la perdiste usted gloria gloria dice que lo mandaron a buscar allá la oveja no le dieron invitación pero le adquirieron una guapa para que fuera a buscar dice que cuando lo trajeron no llegando dijo Jesús Dios este es el ungido porque yo no miro el corazón la apariencia yo miro el corazón oiga esto si es de pasado el profeta preguntó viene el ungido y habla Dios que hermano el que habla por los ungidos no es papi ni mami es Dios pero eso usted tiene que tener cuidado si usted critica el ungido porque si critica un ungido aunque lo hizo mal le puede caer el épera si no pregunte a María ya no alguien está aquí todavía pues se estaba mal pero los ungidos no se critican cuando ven a Dios habla por él y cuando Dios habla por él dice un gemelo dice que le echaron aceite encima ahora lo que me sorprende cuántas cosas hizo Isaías y no tenía mediente a David cuántas cosas pasaron a la casa a Isaías y David no bailaba en esa fiesta que nada yo me gozaba ahorita con el tema veo al joven pasar y canta veo al otro pasar y canta y se arma una atmósfera gloriosa y digo wow que edunción hay dos o tres que lo están viendo a él y no ve lo que sale de él también vivía con su padre pero su padre no sabía que tenía rey viviendo joder su padre no sabía que le daban comida al rey su padre no sabía que le tomaba ropa al rey y tomaba a alguien por favor tiene cuidado si estás vistiendo al próximo profeta de esta bendita casa que le daban Dios tiene camino en los ojos espirituales porque hay gente que están prendidas en fuego y están cerca de nosotros y no lo sabemos hay no pido eso es evento quiero que se den bueno voy a apistar quererte te quiero mucho eres mi amiga habla mucho voy a invitar a aquel pero hay un carito que está lleno de gloria y adora al mismo Dios que adora a ella pero como viven por apariencia no por revelación ni por misión ni por interpretación de Dios lo colocan a ella y ese día Dios no hace nada y son tan valor hay que ser con dignos mal fue que le entregaron tarde y ahí lo hice rápido no no camisa rutina no hay que pase su misión presidente de edad presidente de jornada presidente de caballero está mal y las iglesias son los más malos que un amor para bendir a los servicios hay que traer a los benditos y a los benditos de afuera con los de la casa no ser goza estos malos son grandes gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios siento el Espíritu llorando dentro de mi lucia más gruesa a Dios y adoramos también estaba con Isaías pero Isaías nunca le puso atención lo puso la parte más baja para él pero se lo vi dice en ocasión el pecado me consiguió mi madre y el maldad fui formado que a mí se está recordando que él estaba atrás en el olvido y del olvido Dios lo tomó hermano hay gente que Dios tomó pero usted no los quiere tomar vamos Dios gracias Rey gloria aleluya cuando yo me dio este tema a la noche a las 2 de la mañana estoy franquecito que no he caído mi bomba a las 2 de la mañana y levanto y veo un mensaje de Dios era Alex y yo iba a estar no me dijo que yo aunque esté manqueando y yo vengo así ¿alguien está viendo a mí? dije canté la profeta ya me dio el tema ahora que está entendiendo la razón David me vivía en México y el papá me iba a en la misma casa estando en la misma casa no pudo percibir lo que tenía que ser hermano este mensaje no es para que yo para que haga conciencia haga conciencia yo puedo hacer 20 días de campaña pero me está 10 guerreros de su iglesia usted puede hacer una semana que no hay una bendita dama que lo predique tiene que haber una bendita dama que por lo menos diga algo hace gloria a Dios gloria a Dios A vender dulce al amado A dar y díselo a otro Cuando hay un guido en la casa Dios me disculpa Dios me hablo Más los fueron ustedes que me invitaron Aleluya Gloria Gracias Jesús Y el cual es que hace una invitación afuera No sabe ni siquiera quién puede la predicada Aleluya Y que le dices Buenas tardes por la parte Con todas las partes ¿Quién canta el coro? Va a cantar para los coros Ustedes ven que invitan a la gente de Jolucu A cantar el coro también Aleluya Yo abro el afiche Yo no lo voy a la predicadora Ahora tengo que poner que canta los coros El que va a cantar la montosa Yo le digo ¿Un balón balón que es? Lleva que me ha devolución a la fuerza A ver que me voy a tomar el bendito fly Gloria Gloria a Dios Ustedes ven que en la iglesia Ustedes no saben quién predica ni quién adora Porque no lo ponen aquí ¿No? ¡Vamos! 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 Y lo que da más pique de un evangélico Es que ustedes lo usen Lo oculto, lo oculto Y para una actividad de grande Ustedes se olvida que sí ¡Ay! Que pasa es Juan Que adora con el corazón Con el alma Y cuando viene en el gusto Y me ofrende Pero en la actividad grande Ya Juan no adora con el corazón Adora con los piernas Que adora con los piernas ¡Ay! ¡Ay! Son pastos ricos Evangelistas ¡Gloria! 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 ¡Selcibe! ¡Selcibe! Yo vengo de Jaina Yo le saco manos a ustedes de Jaina para atrás ¿Que? ¡Caís! ¡Vaya! Yo le ofrecié a ustedes ¡Caaron! Yo le saco yo de Jaina ustedes para acá Y vamos con la vetera Atrás Habiendo huido en la casa Hermano, habiendo huido en la casa Usted me disculpa, mi iglesia dio una semana de fuego Y le dimos 10 minutos En la semana de fuego a la mujer Antes del predicador pintado Pasaba 10 minutos Tiraba fuego, huido en la casa Hermano, y usted no va a creer Dios usó más agua de la casa Que los predicadores decían Dale, dale, dale Ahora el pítero en el micro Pensamos que aprendan Aprende que quizás esta muchacha Se prende el fuego a donar a Dios Usted salía Me voy a liberar, me estoy hielo ya Que se me está mirando el sello Pero ese fue el mensaje que me dijeron Se lo fue a donar a Dios Usted sabe hermano Que la ocasión Saca cosas de ti Quizás en este culto Usted venga y predigue Pero si está aquí en la iglesia Dios quiso cerrarle fuerte ese día Porque hay más necesidad Porque Dios se manifiesta Según la necesidad que hay Usted sabía eso Que hermanos Dios mira Que sea ese niño Que toca la cuida Si hay necesidad mucha Dios lo va a usar a él Pero si no lo pone hermanos ¿Cómo Dios lo va a usar? Bendito sea Dios Usted hermanos Que tiene sueño Y tiene que pedir la oportunidad Lo que dole el muerte Lo que va a pasar Antes de que pase Tiene que pedir Por Dios Va a toda hora Va a toda hora Presidente Pues Dios se equivocó entonces Y son 14 años Que tengo predicando Y no estás equivocado Que no tenemos Que volver a adaptar Del Señor Conectarlo con la fuente Y entender Que en las casas También hay ungidos todavía Tú se imagina Que un buen mando De mi iglesia Se me acerca Y empezó ya a predicar Allá metió Y yo predicando Un tío Que tuvo un punto Que tú haces Yo lloré No como una gente De mi iglesia Sueña con predicar En su vida en mi iglesia Pues yo le pregunté Ah 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 En su vida en mi iglesia He bautizado también Hey Ah Eh Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Ahora Hasta los domingos Se le da una oportunidad A cada persona No bautizada De hará Los domingos Sería uno Que esté firme En su doctrina Y se le da una oportunidad Los domingos Es decir Iglesia Llena Se me pareció lo que se le da Ahora El que no nos queda Coger El problema de él Pero allá Vamos a investigar Cuál es solo un guido Activo Gloria a Dios Gloria a Dios Porque a veces Tenemos la cara El mansito Pero el mansito Anda más raro Aquí te presenta una cara Por allá presenta otra En el whatsapp Tiene una vida En fe Y otra vida Y en youtube Otra vida Alaba Señor José ¿Qué es lo que se le da? ¿Qué es lo que se le da? Esa mano del cielo La emoción Venita acá Abre gracias Jesús Gracias ¡Gracias!